El actor mexicano Enrique Álvarez Félix será hasta mañana cuando su madre, Doña María Félix, llegue a la Ciudad de México para encabezar los funerales de su hijo. La madrugada de este viernes murió víctima de un infarto al miocardio el actor mexicano Enrique Álvarez Félix. El hijo de la Doña María Félix se encontraba solo en su departamento de la Colonia Polanco, en la Ciudad de México, cuando empezó a sentir molestias en la garganta. Le llamó a su otorrinolaringólogo, se quejó de sofocación y el médico llamó a personal de los servicios de emergencia, quienes llegaron en el momento en que sobrevino el infarto. Le dieron masajes y electroshocks, pero todo fue inútil, el actor falleció a las dos horas de esta madrugada. Enrique Álvarez Félix fue hijo de María Félix y el empresario jalisciense Enrique Álvarez. Nació el 6 de abril de 1934. De los 8 a los 20 años estudió en Canadá, tiempo que vivió separado de sus padres. Empezó muy joven en el mundo de la actuación, dedicándose principalmente al teatro y la televisión. En el teatro recordamos su actuación al lado de Manolo Pábregas, Empato a la Naranja, El Hombre de la Mancha en su segunda versión, Los Culpables, Alerta en Misa, Drácula y Relaciones Peligrosas, entre otras. Recientemente actuó en la obra Los Encantos del Divorcio, a la que asistió su madre, la doña, cuando se cumplieron las primeras 100 representaciones. ¿Qué honor, qué siento yo, qué puedo decir con mi madre? Que no quería ser un buen actor, pero que poco a poco se me da cuenta de que sí sirvo y de que aquí estoy. Y que me debería una placa para mí es siempre un motivo de amor, de honor y de gran emoción. Y la comparto con ustedes. Enrique Álvarez Félix siempre comentaba lo difícil que fue su carrera como actor. En el cine actúan Los Caifanes, Los Cuervos Están de Luto, Los Ángeles de la Tarde, La Casa del Pelícano, La Primavera de los Escorpiones, y en el Monasterio de los Buitres, entre otras. En televisión recordamos su participación en Rina, Colorina, El Pecado de Amor, La Sonrisa del Diablo, entre varias otras, siendo la última en la telenovela Marisol, donde realizó el papel de Leonardo Garcés del Valle. Acabo de matar a Basilio. ¿Qué cosa? Lo metí por mi piche y cómo. Pero te hace un buen acto, loca. Esta madrugada falleció a la edad de 62 años. Fue el actor Ernesto Alonso quien enteró a la señora María Félix del fallecimiento de su hijo. Explicó que la noticia conmocionó a la doña, quien llegará en las próximas horas a la Ciudad de México. Descanse en paz, Enrique Álvarez Félix. Hablé con ella hace un rato y dice que iba a salir dentro de unas horas. ¿Tienen la hora estimada de su llegada? Yo creo que mañana, alrededor de mediodía. ¿Cuál fue la reacción que percibió usted de ella? ¿Cómo la notó por teléfono? Acongojadísima. Acongojadísima. ¿Qué le dijo? Me dijo, ya tiene sus flores en la cabecera de su féretro. Le dije, ya. Y, ¿verdad que está con Dios? Sí, le dije, estoy segura que se puede.